Este año 2020 conmemoramos 135 años de historia de mi colegio Parquea San Miguel, donde han pasado miles y miles de estudiantes y familias que juntos hemos dado vida a esta comunidad. Según consta en los archivos de la parroquia San Miguel, en el año 1885, el matrimonio Miramena donó un predio para que se creara una escuela católica. Esta se fundó el 24 de marzo de ese mismo año. Don Gregorio y Doña Mercedes, propietarios de una parte de lo que hoy es la comuna de San Miguel, entregaron a Monseñor Miguel León Prado el terreno de al lado de la primera parroquia, creada en 1881, para que sirvieran las enseñanzas de niños y niñas en las primeras letras. En mayo del año 1957, la congregación de padres carmelitas norteamericanos se hizo cargo de la parroquia y del colegio. Ellos reemplazaron la construcción de adobe por la edificación sólida actual a fines del año 1958. Inician con el salón de actos, el taller de técnicas manuales y los baños que hoy forman parte del pabellón principal. En abril de 1959 se propusieron junto a la comunidad abrir los cimientos y terminaron el segundo pabellón en mayo de 1962, dos meses antes de que se realizara el Mundial de Fútbol. Atendía niños de primero a sexto de preparatoria. En 1961, la congregación de monjas Ursulinas de Jesús fue invitada a colaborar con la enseñanza de estudiantes del sector. La insignia en ese tiempo era como un escudo con un monte café como motivo central, el monte Carmelo. Un cielo blanco donde destacaban tres estrellas, sobre todo ello la palabra colegio, y en la base del monte las palabras San Miguel. A medida que se implementaba la reforma educacional del gobierno del presidente Frei Montalva, hacia el año 1964, se ampliaron los cursos de enseñanza general básica que atendía el colegio. En 1971, un sacerdote marianista asume la parroquia de San Miguel, y las hermanas Ursulinas continúan en la administración hasta el año 1973, en que asume la dirección un equipo de laicos. En ese momento pasó a llamarse Colegio San Miguel, Escuela Particular Nº 3. En ese tiempo se obtuvieron los decretos para impartir enseñanza media mixta, egresando la primera promoción en el año 1979. La insignia era otra, un escudo con un campo blanco y letras rojas con las iniciales CSM. Se usaba el uniforme reglamentario vigente, y se elaboró el himno del colegio, que conocemos hoy en día. En el año 1978, asume la dirección del colegio de la congregación marianista, siendo Álvaro La Petra, párroco de San Miguel Arcángel, nuestro primer rector. En los años siguientes, junto al hermano marianista Francisco García de Vinuesa, se elaboró el proyecto educativo del colegio, que recoge la tradición pedagógica marianista del mundo. En el Colegio Parroquial San Miguel, se prioriza la formación en la fe, y nuestras relaciones se viven en un espíritu de familia, sello característico de quienes somos, y en que se entiende que educar es una tarea compartida con toda la comunidad. Desde el comienzo y hasta hoy, constatamos una comunidad educativa que aprende a sobreponerse a las dificultades, plena de vida, alegre, optimista, solidaria, con una identidad inspirada en los valores del Evangelio, que uniendo manos y esfuerzos diarios, se afanan por ser mejores personas, engrandecidos por querer hacer vida los ideales de este proyecto educativo. Este año 2020, plena pandemia, agradecemos y festejamos la trayectoria de nuestro colegio, en la historia de Chile. Nuestra comunidad educativa, hoy es consciente de este importante hito en nuestro proceso histórico, y ha querido demostrarlo de esta manera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!